Estamos de vuelta en Monday Night Raw, Shisuke Nakamura se acaba de adueñar de este combate y de qué manera está dandole una baliza a Sami Zayn en este momento. Sami Zayn tiene mucha presión en este momento y lo repito, creo que eso es lo peor que puede tener una superestrella cuando quiere lucirse y ganar un combate en el ring. Es peso añadido y obviamente Nakamura no tiene presiones, él va ligero. Y ahí se le nota, ahí se le nota. Sin embargo Sami Zayn no se queda atrás. Es un hombre que necesita dar el paso al frente, así que tiene que llegar a First Mania. Dame más, dame más, dame más. Que haya un guanto, que haya un guanto, que haya un guanto. Y, 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 y. Se ha angla Nakamura. Sami finalmente lo logra. Buscaba el bombazo. ¡Atrueño azul! Lo conecta con hermosa patada. De la nada se la saca a papá debajo de la manga. Pensé que lo había leído completamente y que lo iba a poder esquivar. Pero esa segunda vez que llegó, llegó. Y le está cantando Shinsuke. Este puede ser el final para Sami. Míralo como se ve Sami, te lo estoy diciendo. Y, oh, los engañó a todos. El bombazo, trueno azul, Blue Thunderbolt para la victoria. Uno, dos y. Es lo que necesita Sami en este momento para ver si finalmente se compone. Y, increíble, increíble. El impulso que te puede dar una victoria tan cerca de Elimination Saber, tan cerca de Wrestlemania. A veces lo que necesitas es eso. Después de unas caídas necesitas sacudirte el polvo y levantarte. Pero hacerlo con una victoria en una noche tan importante como esta es exactamente la receta perfecta. Honestamente, para cualquiera de los dos. Y finalmente busca algo. La Elu aquí, quizás. Pero la Camura no nació ayer. Él sabe lo que se venía. Mira, 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 mira. Lo va a hacer de otra manera. Mosca a la Camura, Mosca a la Camura. No tiene medido, va corriendo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo acaba de noquear. ¿Cómo lo engañó la Camura? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo mató por entre las cuerdas? Ya está. Es todo para Sami. La idea estaba muy bien, pero no sé cuánto quede de Sami ahora mismo. ¡Oh, directamente a la nuca! Sami. Sami es todo. Uno, dos. ¡Wow! Nakamura es un hombre que no conoce la misericordia, que no conoce el perdón. ¡Oh, y hablando de directamente a la cabeza! Te lo estoy diciendo. Lo quiere acabar. Lo quiere acabar. Y todo el mundo sabe que Sami se encuentra en un estado bastante vulnerable. Lo ha dicho en sus entrevistas con nuestra compañera. Y esto completamente pistolero ya a este punto de parte de Shinsuke Nakamura. Lanzándolo todo le importa nada. Ni entre, ni un poco la anatomía, el bienestar de Sami se va directamente a acabar con él. Y ahora parece que va por la espalda. ¡Cuidado! Le va a repetir la dosis, le va a repetir la dosis. ¡Oh, directamente otra vez a la nuca! Es como se lo estuviera ejecutando. Uno, dos y... ¡Oh! ¿Qué haces, Sami? ¿Qué haces, Sami? Y está como despertándolo a golpe limpio ahora. Shinsuke Nakamura diciendo, vamos. Eres basura, no sirves. Ya se siente dueño de esto. Se le está cantando como que este es el final. Pero mira, Sami parece estar despertando aquí. No estoy seguro si Sami está haciendo en este momento lo que tú dices. Yo creo que está completamente perdido. Está perdido por lo que estamos viendo en el combate y perdido en su cabeza. Como que no encuentra las ideas. Lo ha cantado Nakamura, lo decreta. ¡Oh! Oteví en strassón. Está despertándose otra vez. Encontrando nuevos fríos. Shami Zay con el aplauso de la gente en Kentucky. Esto es exactamente lo que tiene que hacer. Se está encendiendo. Está dejándose llevar por toda la adrenalina, la energía que tiene adentro. Y ahora es él. ¿Quién va a buscar a Shinsuke Nakamura? Oye, lo noqueó completamente con ese último impacto. ¡Oh! Bueno, esto ya es ofensivo. Esto ya es ofensivo. Y ese departamento creo que puede ser peligroso para Sami. Porque demuestra mucho más que está sin el control. Oh, 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 y directamente al esquinero con Exploder. Ay, ay, ay. Encontró. Encontró el momento. Encontró la llamada. Buscando su gelube aquí. ¡Ey, ey! No, 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 no. Bueno, no hizo nada. Es el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Distrae! ¡Cerlo! En la parte trasera de las piernas y finalmente a la nuca. ¡Horrible Kinshasa! Uno, dos y tres. ¡Aquí está el ganador Shinsuke Nakamura! Y esto preocupa aún más. Mira, Drew McIntyre está rodeado. Ay, no, 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 no. Espera, te lleva. ¿No será que Drew McIntyre vino como de alguna forma a ayudar a Sammy a perder? Ay, ayuda. Porque lo vio sufrido completamente desprevisto de salida. ¿Están tratando de decir que hay algo bueno en la acción de Drew McIntyre? Bueno, quiero ser un hombre misericordia y pensar que eso es justamente lo que vino a ser. Tenía todas las de ganar las pasadas. El humo venía en camino. ¡Wow! ¡Qué clipeada tan horripilante! ¡Que destrozó la rodilla! Desde la parte de la articulación, bursándolo a caer. Y claro, la quinchada...